Ya que una pasión puede hablar de mi corazón Soy yo, desde loco soy yo Y nadie como tú te había acercado a ti Te había acercado a ti Dile con el corazón, solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Soy yo, todo Y nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Y arriba liberación Y nadie te amará como te amo yo Tu pies y de tus pasos Ese que te entrega lo mejor Y nadie te amará como te amo yo Y nadie te amará como tú Solo tú, solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Y nadie te amará como te amo yo Solo yo, solo yo, solo yo Recomparen Arriba, arriba Dice Dios Oye el aplauso para Yoni Esto chicos Que va Arriba Arriba